¡Hola Gamers! Pues salió el nuevo trailer de el nuevo juego de Sonic, el cual será Sonic Mania. Este es un juego que retoma ese ambiente gráfico retro que tenían las primeras entregas de Sonic. El Sonic 1, el 2, el 3 y el Knuckles. Este podría ser, se podría decir que la verdadera cuarta parte de este juego, de esta saga de Sonic, la cual retoma todas estas mecánicas. De hecho pareciéndose mucho a Sonic CD, pero con un ambiente gráfico muy bien trabajado y con ese extra de nostalgia al cual ya están recurriendo todos para vendernos y sacarnos más y más dinero. Este nuevo comercial está muy padre porque es como si fuera un infomercial de estos que había en los años 90 y pues juega mucho con esta nostalgia. Es algo increíble. El juego aparecerá para mediados de este verano y se nos dio la noticia de que será muy económico. Pero costará tan solo $20 dólares. Entonces, de hecho un poco menos de $20 dólares. Y esto hace que pues esté muy bien. De hecho en Steam creo que va a costar $2 dólares menos por el rollo de no tenerlo físico, ya saben. Y en este nuevo comercial se nos enseña la versión de coleccionista la cual contiene el juego. Contiene una estatuilla de Sonic que está parado sobre un Sega Genesis de primera generación o un Mega Drive. Y trae también una suerte de réplica de un cartucho de Sega Genesis, en este caso un cartucho de Sonic. Y adentro trae un anillo dorado, ¿no? Ahora sí que pues está muy bonito para tenerlo como un ítem de colección, ¿no? Un ítem de colección. Y pues en este falso infomercial que nos presentan, pues se nos enseña el tamaño de la estatua más o menos. Hacen algunos chistes de que la caja sirve para todo, inclusive limpia una mancha con ella. Dice el anillo te sirve como para pedirle matrimonio a tu novia. Y otro tipo de funciones que puede tener la caja. Realmente es algo muy cómico y nos muestra parte de este gameplay que tiene el juego. El cual se ve magnífico. El cual, como dije, va hacia el lado retro. Y se nos enseña en este falso infomercial en el cual se demuestra que la caja puede servir todavía para más cosas. Además de contener nuestro juego. Realmente es espectacular. Y tengo que decir que jugaron completamente con toda esta nostalgia. De hecho al final viene una cosa que dice que de 6 millones 231 mil dólares a 20 dólares. Es 70 dólares de la versión de, ahora sí que la normal, ¿no? Entonces está creo que muy bien, muy bien logrado. Y doy las gracias de veras a quien hace estas cosas. Son muy divertidas. Desafortunadamente trae este filtro chentero que me caga. Que ya lo he dicho que no me gusta. Pero se ve muy bien presentándonos el juego. El cual, pues ya habíamos sabido varias cosas. Si les interesa adquirir el juego. Lo pueden pedir por Amazon. Ya se puede pre-reservar. Este va a salir prácticamente para todas las consolas de nueva generación. Ya saben, PS4 va a salir también para Xbox One. Va a salir para Switch. Y va a salir también para Steam. Entonces, ahora sí que para cualquiera. Y se puede pedir, ahora sí que pre-reservar en muchas tiendas. Y la más común para todos los países va a ser en Amazon. Y donde va a salir creo que más económico. Porque ya saben que en México todas estas cosas las suben al doble de precio. Si es que llega. Y pues, esto fue un pequeño análisis nada más. Para que conocieran esta nueva información sobre Sonic Mania. El cual parece que va a ser un excelente juego. Ya que retoma toda esta mecánica de los antiguos juegos de SEGA. Lo cual me da a mí, me da mucho gusto. Y creo que a todos esos amantes de SEGA les va a dar todavía más. Los veo el próximo video. Adiós. Adiós.